No, no, no El negrito claro No se da cuenta que Yo estoy aquí Esperando a ver Si te pones pa' mí No lo conozco a Mora Siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una usadora Y cuando sale pa' la calle Tiene así cala, tiene un no sé que yo me muero de ganar No se da cuenta que yo estoy aquí Esperando a ver si te pone pa' mí No le conozco a amores, siempre anda sola Conozco todas sus versiones de una usada Donde quiera que pase le pones la orden de protección Porque es una amenaza y la tiene a toda bajo presión Esto es una bulea usadora, una serial killer, leyenda matadora Es un lujo mirarte con mi vista de cora Viuda negra seductora, haciendo el amor es que tú te lo devoras No te echo los veinte, quizás somos agua y aceite Era una reina, así que nadie te reina Usted come las balas y escupe los peines No te quiera que pase le pones la orden de protección Aunque es una amenaza y la tiene a toda bajo presión No se da cuenta que yo estoy aquí Esperando a ver si te pone pa' mí No le conozco a amores, siempre anda sola Conozco todas sus versiones de una usadora Y cuando sale pa' la calle, viene así cala Quiero no sé que yo me muero de ganas La negra tiene tumba, eso es lo que motiva La figura domina, demasiado explosiva Amante al fronteo y es una chama viva Está más fuerte que Messi cuando le goles en la pipa La mami es cantera, me pide que no pare, que siga Aplica la pesa bailando, pone disciplina Un reggaeton subele la bocina Apaga los gemidos, no haga ruido que no escucha la vecina Lento, quítate la ropa Acción, qué rica es tu boca Presión, que en la no te explota Lento, pa' que te vuelva loca Lento, quítate la ropa Acción, qué rica es tu boca Presión, que en la no te explota No se da cuenta que yo estoy aquí Esperando a ver si te pone pa' mí No le conozco a Maure Siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una abusadora Cuando sale pa' la calle Tiene así cala Tiene un no sé que yo me muero de ganas Oh, 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 oh El negrito paro Ozuna Y dime lo de guay Hay a químico Los legendarios Hay music, hay flow 대해 Deleso Yo me lo llaso Usted viene luchando y de abajo, y de abajo, que yo soy testigo de eso. Gracias, mi rey. Una polla cual de igual. Que te bendiga, papi. Estás rompiendo. Que pasa, papi. Gracias a ti. Sigue rompiendo. Te falta un par de premios ahí. Gracias, mi rey. Un detalle. Gracias, mi rey. Detalle. Mucho cariño que te tengo y respeto. Que bueno, gracias por invitarme.